Ya no creo en el amor, siento que esa madre no es pa' mi Nadie me espera, por lo fiero que estoy Nunca puedo ser feliz, si me enamoro se burlan de mi Y me cuertean, con uno mas peor que yo Me mandan a volar, muy 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 lejos Es muy triste mi realidad Valgo Ferga, nada más me hagan un coraje Valgo Ferga, de su jugante me traje Valgo Ferga, no me cae ningún ligue Valgo Ferga, que pego se siente